¿Y qué es lo que permite o no permite que este recorrido sea menor? Que las mujeres puedan realmente recurrir al comité, a la comisión, a la primera duda que tengan, de si esto es así o no, y no se la resuelvan con ellas mismas pasando mucho tiempo. Tiene que ver con el contexto de la entidad, tiene que ver con la cultura organizacional y si le da pie o no a que pueda hacerlo. A continuación les pongo algunas frases, bueno, más o menos literales, siempre guardando la no identificación del caso, pero que he recogido de lo que decían tanto víctimas como compañeros, compañeras de trabajo sobre el ambiente laboral, en que se daba esta situación de acoso. Por ejemplo, la actitud del que luego fue acusado de acoso en las cenas de empresa y con algunas compañeras de trabajo era llamativa, subrayo lo de llamativa, porque aquí empezamos con el lenguaje y con el uso del lenguaje de qué es llamativo, que te llama la atención. Porque en este caso al final, después de trabajarlo mucho, no es que era llamativa, era verdaderamente agresiva, pero era muy fuerte ponerle la agresiva, entonces le poníamos llamativa. Eran conocidas sus parrandas después de esas cenas y sus salidas de tono con las mujeres, salidas de tono. De nuevo, tratar de quitarle hierro con las palabras es muy frecuente. Salidas de tono es que el jefe le mandaba mensajes a su empleada a las dos de la mañana. O sea, esta no es ninguna salida de tono, por ejemplo. Otra cosa que señalan, y esto, por ejemplo, esto era conocido en la empresa, era parte del ritual. Ya sabemos que en las cenas de empresa, uy, no le den mucho de domar, o no te pongas junto a él, que ya sabes cómo se pone el jefe, con dos, tres vinos. Entonces eso era súper conocido por todo el entorno donde después se tuvo que resolver una situación de acoso. Era normal, dice otro grupo, subrayo lo normal, que entre nosotros, y esto lo hablaban en masculino porque era un grupo de compañeros de trabajo, nos mandáramos mensajes del tipo, ¿están entrevistando a una tía? La cita es en el pasillo de recursos humanos. O sea, que era bastante normal que se mandaran estos mensajes para ver, desfilar y calificar, porque luego ese era el entretenimiento que tenían después de pasar a la candidata por recursos humanos. eran los comentarios que decíamos, no, pues yo le doy un 10, no, pues yo no, no, no me gustaban las tetas. Y eso lo decían ellos, los compañeros en un ambiente, no se crean que en una fábrica, ¿no?, en una empresa, en fin, que igual no pensábamos que serían estos comentarios habituales, si los daban y los reconocían, ¿eh?, y era normal. La bienvenida, dice esto, una mujer, fue la bienvenida que recibí de un grupo de compañeros, a los que no conocía, era la bienvenida a su trabajo, fue menudo escote. Eso me hizo sentirme cómoda, no les hice caso, que es también una actitud muy frecuente de las mujeres, va, ¿no?, tú no hagas caso a esto que ya se les pasará. Cuando hablé con el supervisor, cuenta otra mujer, me dijo que no le pusiera a mente, que ya todo el mundo conocía sus obsesiones y era un pesado. Al que era mejor no prestar atención. Antes de que eso se le llame acosador, de que a esa persona o que está acosando, suelen ser pesados, ¿no?, suelen ser babosos, ¿no?, suele ser, va, está acostumbrado a tontear, ¿no? O sea, hay un montón de sinónimos que lo que hacen es rebajar el tono en el ambiente laboral. Esto era otro que es real y es hace poco, nos pusimos como meta que en las taquillas de los vestuarios no hubiese más calendarios con mujeres desnudas. Lo contaba un comité que lo veía como logro. Hace poquito, o sea, hace poco tiempo que lograron que en estas taquillas no hubiese calendarios. O sea, yo les preguntaba, o sea, ¿qué había? Sí, claro, ¿no?, claro que había los calendarios, pero claro, tuvimos que, como parte de la prevención, igual pensamos que había que hacer algunas acciones y se nos ocurrió que igual ya no era tan habitual esto de los calendarios, pero encontramos más de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, estos son los contextos de la entidad, ¿no? Estos son cosas reales en donde han sucedido los casos que después el comité ha tenido que pensar cómo resolverlo. Por eso les digo que no surge de cero. Hay un clima organizacional, hay un ambiente en donde se normalizan y justamente una empresa con la que ahora estábamos trabajando en formación a raíz de hablar de cuál es el contexto de la entidad, me decían los hombres que participaban en la formación, ¿te has dado cuenta que no te hemos dado dos besos al entrar? Le dijo, sí, sí me he dado cuenta. Y entonces una de las mujeres que estaba ahí dijo, chicos, pero no pueden empezar a hacer eso, ¿no? ¿Qué de malo tienen los dos besos? Le dije, deja, deja, igual me parece bien que se planteen a mí, que no me conocen de nada, que vengo a darles una formación, que se lo planteen. Ya luego regularemos si quiero o no quiero, ¿no? Que podamos dar una... Ya decía ella, y ella era sobre todo lo que más insistía, es un convencionalismo social, ¿no? Ahora no vamos a poder dar los dos besos. Bueno, a ti te parece muy normal porque les conoces, porque estás todos los días, pero yo vengo aquí en calidad de experta a dar una formación. Ustedes saludan a todas las que vinieran por este tema, o no por este tema, sino por otros con dos besos, hombres o mujeres, y ya empezamos ahí a reflexionar que no, que no a todo mundo, ¿no? Pues sin embargo, como era un tema que le sonaba menor y que le sonaba que no tenía nada que ver con ellos, ¿no? El acoso, que en su empresa nunca se iba a dar, pues a la que iba a dar la formación. Perfectamente le podían dar dos besos. Claro, antes de mí había ido otra compañera, entonces cuando yo llegué ya se cuestionaban si había que dar o no dos besos. Le decía, pues muy bien, podemos empezar desde allí, ¿no? No es para dejar de hacer ciertas conductas, pero si creemos que nuestra empresa es muy guay, muy guay, tenemos que ver desde dónde empezamos a revisar el clima organizacional.